Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto a este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, yo creo que todos lo tenemos claro. Ser cristiano es algo serio. También es algo apasionante, retador, exigente, desafiante. No es que me apunto a ser cristiano como quien se apunta a un club deportivo o a una asociación cualquiera. Ser cristiano es parecerse a Cristo. Ser el mismo Cristo que camina por el mundo, por este mundo nuestro, con nuestras amistades, en nuestro trabajo. Y eso quiere decir andar por el mundo como si Dios mismo anduviera por él. O sea, ver las cosas y a las personas como Dios las ve. Trabajar como él lo haría. Querer como él lo haría. Este es el verdadero seréis como dioses. No como el que dijo la serpiente Adán y Eva. Seréis como dioses. No es exactamente, no sé, correr la mía extra o hacer algo cada vez más difícil. Es otra cosa. Es querer mejor. Amar mejor. Es saber amar. Amar como ama Dios. Pero porque es él quien ama a través nuestro. ¿Cómo le puedo hacer para amar como amas tú, Jesús? La respuesta está en el Evangelio. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen y rueguen por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla ofrécele también la otra, y al que te quite el manto no le niegues tampoco la túnica. Da a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Como quieran que hagan los hombres con ustedes, háganlo de igual manera con ellos. Te escucho, y me parece que en este caso, señor, has exagerado. Se te fue la mano. No sé, es como demasiado. Pero luego me encuentro con el ejemplo de los santos que no hacen más que dejar ver la acción de Dios en la vida de los hombres. San José María sabía que la vida no es una novela rosa. Pero justo por eso afirmaba la fraternidad cristiana no es algo que venga del cielo de una vez por todas, sino una realidad que ha de ser construida cada día. Y que ha de serlo en una vida que conserva toda su dureza, con choques de intereses, con tensiones y luchas, con el contacto diario con personas que nos parecerán mezquinas y con mezquindades de nuestra parte. Lo tenía bien experimentado él. En una ocasión, pasado ya algunos años tras el fin de la guerra civil española, don José María tuvo que tomar un taxi y comenzó a decirle al taxista cuánto lamentaba la guerra que había padecido España, porque se podía vivir como hermanos y respetarse aunque se defendiesen opiniones distintas. Le explicaba que era innecesario recurrir a esos procedimientos tan atroces. Que reflejan un odio satánico entre hermanos. Además, lo razonable es dar cada uno su parecer. Por ejemplo, le seguía diciendo a aquel taxista, si usted en una materia concreta piensa distinto de lo que yo considero que es la verdad, hablamos. Y si usted me convence, yo me paso a su opinión. Si yo le convenzo, usted se pasa a mi opinión. Si no nos convencemos, seguimos pensando cada uno en lo que queremos, pero vivimos en santa paz, respetándonos como hermanos y queriéndonos. No sé, a mí me parece que todo esto tiene lógica. Pero resulta que el taxista escuchó en silencio y al llegar al destino le comentó. Usted se encontraba en Madrid durante la guerra. Y don José María, pues, asintió. Lástima que no lo hayan matado, dijo el taxista. Bueno, durísimo, ¿no? Y don José María le entregó el dinero que llevaba en el bolsillo para pagarle el taxi, ¿no? Y le preguntó, ¿tiene hijos? Y ante su contestación afirmativa, pues, añadió, quédese con el resto para comprarles unos dulces a sus hijos. ¡Qué detallazo, ¿no? O sea, cuando hablaba de paz y perdón, don José María no proponía un ideal utópico. Era realista y conocía bien la naturaleza humana. De las luces y sombras que tiene la naturaleza humana y a aquellas alturas de su vida, tenía una amplia y dolorosa experiencia, porque había pasado por mucho. No sé qué te parece, pero a mí esto es duro de leer. Pero bueno, pero igual te escuchamos, Jesús, mientras nos dices, Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tendrán? Pues también los pecadores aman a quienes les aman. Y si hacen el bien a quienes les hacen el bien, ¿qué mérito tendrán? Pues también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tendrán? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Por lo tanto, por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada por ello. Y será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y con los malos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Bueno, tus palabras, Señor, no han perdido nada de su fuerza. O sea, siguen siendo retadoras, incluso desconcertantes. Y a ver, te comparto otro relato que también es desconcertante. Acababa de ser ordenado sacerdote cuando a mi país, Albania, llegó la dictadura comunista y la persecución religiosa más despiadada. Algunos de mis hermanos en el sacerdocio, después de un proceso de falsedades y engaños, fueron fusilados y murieron mártires de la fe. Así celebraron como pan partido y sangre derramada por la salvación de mi país, su última eucaristía personal. Era el año 1946. A mí el Señor me pidió, por el contrario, que abriera los brazos y me dejara clavar en la cruz, y así celebrara en el ministerio que me era prohibido y con una vida transcurrida entre cadenas y torturas de todo tipo, mi eucaristía, mi sacrificio sacerdotal. El 19 de diciembre de 1947 me arrestaron bajo la acusación de agitación y propaganda contra el gobierno. Viví 17 años de cárcel estricta y muchos otros de trabajos forzados. Mi primera prisión en aquel gélido mes de diciembre, en una pequeña aldea de las montañas de Scutari, fue un cuarto de baño. Ahí permanecí nueve meses obligado a estar agachado sobre excrementos endurecidos y sin poder enderezarme completamente por la estrechez del lugar. La noche de Navidad de ese año, ¿cómo podría olvidarla? Me sacaron de ese lugar y me llevaron a otro cuarto de baño, en el segundo piso de la prisión. Me obligaron a desvestirme y me colgaron de una cuerda que me pasaba bajo las axilas. Estaba desnudo y apenas podía tocar el suelo con la punta de los pies. Sentía que mi cuerpo desfallecía lenta e inexorablemente. El frío me subía poco a poco por el cuerpo y cuando llegó el pecho y estaba para pararse en el corazón, lancé un grito de agonía. Acudieron mis verdugos, me bajaron y me llenaron de puntapiés. Esa noche, en ese lugar y en la soledad de ese primer suplicio, viví el sentido verdadero de la encarnación y de la cruz. Pero en esos sufrimientos tuve a mi lado y dentro de mí la consoladora presencia del Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote, a veces incluso con una ayuda que no puedo menos de definir, extraordinaria, pues era muy grande la alegría y el consuelo que me comunicaba. Pero nunca he guardado rencor hacia los que, humanamente hablando, me robaron la vida. Después de la liberación me encontré, por casualidad, en la calle con uno de mis verdugos. Sentí compasión por él. Fui a su encuentro y lo abrací. Me liberaron en la amnistía del año 1984. Tenía 79 años. Esto es desconcertante. Pero bueno, hoy en muchos lugares también celebran la fiesta de la Santa Cruz. Y no hay más que escucharte a ti, Señor, decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y verte morir por amor a los hombres. Pues ayúdanos a nosotros a entender porque cómo cuesta. Se lo pedimos a tu madre, que está ahí, al pie de la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.